Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al comienzo de esta semana, lunes 13 de septiembre, camino, camino llevamos además ligero, directo e importante hacia la feria 2021, una feria que vamos a vivir de una forma distinta a como habitualmente lo hacemos, vamos a tener que hacerlo con discreción, vamos a tener que hacerlo con distancia social, vamos a tener que hacerlo atendiendo a todas las peticiones de las autoridades sanitarias que nos están enviando sin cesar a través de los medios de comunicación. Por favor, vamos a cumplirlas y nos será positivo a todos los seguineros y visitantes porque hace unos meses no pensábamos en celebrar la feria. Ahora sí la vamos a vivir, pues vamos a hacerlo bien y seguro que nos gustará. La feria tiene, los preludios a la feria son varios pasos. Uno es el nombramiento de los representantes jóvenes, jóvenes chavales, jóvenes niños que representan a la juventud y a los niños. Los que hacen son la imagen de los seguineros a la hora de participar en un encuentro, en una cabalgata, que este año no la va a haber, en una procesión que tampoco va a estar, pero los jóvenes seguineros de honor sí van a estar por la feria. El segundo paso también consiste en la presentación del cartel para, de esta forma, que el cartel sea el motivo, sea el altavoz de la feria de Egin, sea el altavoz que los egineros vean o sepan que a lo largo de Egin y el mundo hay una feria que se celebra en honor a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad, alcaldesa perpetua. El pasado viernes se celebró en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Egin el cartel de dicha feria. El alcalde Ramón García, acompañado por la concejala de feria Fabiola Jiménez y también por el autor del cartel José Díaz Martínez. Las cámaras de televisión estuvieron allí y esto es lo que captaron. Esta mañana es una mañana importante, una mañana importante porque volvemos a retomar la normalidad dentro de las situaciones en las que nos encontramos. Una mañana donde vamos a presentar el cartel de la feria 2021. A lo largo de varias semanas y esta última, sobre todo, hemos presentado o hemos coronado a los egineros y egineras de honor, tanto adultos como infantiles, que esta mañana nos acompañan aquí, al igual que el resto del equipo de la Corporación Municipal y los medios de comunicación. agradecer a todos los egineros su esfuerzo, su dedicación y el trabajo que están llevando a cabo en esta primera semana en la que son egineros de la Corte, el trabajo que les está costando. Pero hoy los protagonistas, o mejor, los protagonistas son dos, el cartel de la feria 2021 y su autor, José Díaz Martínez. Bueno, ¿qué decir de José? Yo, la verdad es que me vais a perdonar porque hoy me siento muy emocionada. Para mí José no es solamente el autor del cartel. José es vecino, amigo, compañero, alumno y le tengo un afecto entrañable. Para mí es como parte de mi familia. Por lo tanto, que el día que yo me acerqué y le propuse junto con el alcalde que fuera el autor de este cartel dentro de un año tan complicado y que aceptara sin pensárselo, pues fue un orgullo y una gran satisfacción saber que este cartel iba a estar en las mejores manos de una persona que está todavía terminando ese ciclo formativo de asistencia al producto gráfico e interactivo. Una persona autodidacta, que trabaja, que lucha y que en todo momento piensa también en ayudar a sus padres trabajando de la manera más humilde y más sencilla. Por lo tanto, yo es que solo tengo palabras de elogio, de cariño y de agradecimiento porque junto con su madre también he pasado un verano en el que en todo momento íbamos viendo el desarrollo del cartel, íbamos viendo cómo iba funcionando todo y sé que ha sacado horas de su sueño, de su tiempo libre y de dónde ha podido para poder realizarlo. Espero que él se sienta orgulloso, como yo me siento muy orgullosa de él por la realización de este cartel. Muchas gracias y hoy el protagonista es él. Bueno, ante nada, muchísimas gracias Fabiola. Me han llenado estas palabras en el corazón. Sí, es verdad que ante todo tengo que agradecer esto y desde el punto uno he querido hacerlo como medida de principal presentación es agradecer a las personas que ya no tengo hoy aquí. Por haberme, en cierto sentido, llevado por el camino que siempre quería, que era mi sueño, el llegar a poder en algún momento diseñar y diseñar a lo grande y qué mejor que empezar a diseñar a lo grande con esta pedazo de oportunidad que me ha podido ofrecer el ayuntamiento y me han podido ofrecer tantos grandes personas de aquí. Y poco más. El diseño del cartel, para mí, yo me siento súper orgulloso. De hecho, ha sido ese el título, entre comillas, que he querido darle al cartel, el orgullo. No solo porque he querido expresar el orgullo que siento por este pueblo y porque he querido representar todo lo bonito, no solo dentro de lo que es la Feria del Pueblo, que es preciosa y hermosa. Nada más no poder, sino también el orgullo que siento y la belleza que encuentro en todos los lugares representativos de este pueblo. Y poco más. Es el fruto de mi esfuerzo. Estoy muy agradecido por ello. Estoy muy agradecido a todas las personas que me han guiado hasta este punto. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida para poder llegar hasta aquí. Solo puedo daros muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos y todas. Mañana va a ser una semana que empezamos los actos de la Feria, con la elección de los sellineros y sellineras mayores. El domingo elegimos a los infantiles, a los menores. Y durante esta semana también las diversas concejalías, junto con la concejala de Feria y Fiestas, pues se han ido un poco desgarando las actividades que se van a hacer en el día de la discapacidad, en el día de los mayores, también en el día de la juventud. Bueno, pues se ha ido un poco desvelando ya lo que va a ser el programa de Feria y Fiestas de este año 2021. También esta mañana he conocido casi oficialmente por un Twitter que ha puesto Manolo el cartel de toros de la Feria, también lo he visto ya impreso. Con lo cual, bueno, ya prácticamente nos quedan pocas sorpresas que desvelar. Nos queda tal vez la más importante, que es el cartel que va a anunciar nuestra Feria, no solamente en Ellín, sino en toda la provincia. Y bueno, yo me sumo a las palabras de Fabiola porque, bueno, los que hemos hecho vida en la calle Mesones, bueno, los hemos visto corretear por allí, por la calle, y ahora los hemos hechos unos hombres, unos mofuelos ya, y además con sus estudios prácticamente terminados y, bueno, y con esta oportunidad que te hemos brindado porque sabíamos que ibas a cumplir fielmente con ella y sabíamos que tanto tú como tu familia ibas a estar orgulloso de esta mañana. Por lo tanto, bueno, pues el cartel yo lo he visto esta semana ya completo, me lo enviaron al WhatsApp y a mí personalmente me gusta. El cartel me encanta. Entonces, bueno, espero que a todo el mundo también le agrade y nada más, felicitarte, darte la enhorabuena por tu trabajo y esperar que esto sea el inicio de una carrera de éxitos que puedas tener en tu vida profesional. Y por lo demás, bueno, nosotros desear y ansiar, por decir de alguna forma, el que tengamos una buena feria, yo creo que sí que va a ser una buena feria por parte de todos, que esa responsabilidad que estamos pidiendo y que vamos a seguir pidiendo durante todos los días, yo creo que se va a dar por parte de la gran mayoría, por no decir del cien por cien, porque al final el tener una buena feria hará que después podamos tener una buena Navidad y, posteriormente, seguramente una buena Semana Santa. Esto es una cadena. Y si todos ponemos de nuestra parte, seguramente irá mucho mejor para todos y cada uno de los cieneros. Por lo tanto, desearles a todos pues eso, sentido común, concienciación y mucha responsabilidad. Y nosotros, por nuestra parte, lógicamente, pues también pondremos todos los medios sabidos y por haber para que no exista ningún tipo de problema. Y ahora, yo creo que lo que procede es que el autor nos desvele su obra y veamos el cartel de la Feria 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! Por un lado, Fabiola me dijo que quería darle un toque joven al cartel. Yo por una parte dije, no hay nada más joven y a la vez más idóneo que incluir todo lo que hace tradición a este pueblo de una manera más de un diseño contemporáneo. A su vez, he tenido la ilusión y una idea que a mí me parece muy buena que ha sido incluir el logo de Santa Cecilia dentro del cartel. Todo lo he puesto dentro de una noria porque dentro de lo que es mi infancia, la Feria siempre ha estado coronada por esa noria tan bonita. Entonces, dentro de la noria, cada cabina simboliza uno de los escenarios más representativos de la Feria. Y dentro de lo que son esos escenarios, los he puesto con la bandera del pueblo para representar así de alguna manera que todos esos escenarios conforman un único patrimonio como podría ser el dedo. Aparte de eso, los tonos que he elegido han sido colores bastante planos, mezclándolos así de una manera que mediante los trazos que he hecho en el fondo, donde los dos egineros de honor, donde tanto el eginero como la eginera le está dando el ramo de flores, se viese como si fuera un dibujo de las alfombras de arena. A su vez me parecía una imagen súper bonita y súper caballerosa, el que el eginero de honor le esté entregando un ramo de flores a la eginera de honor en frente de esa noria. Quitando eso, poco más, todos los detalles que podéis ver en el marco, tanto como los detalles que podéis estar viendo en la capa de la eginera de honor, son todos cogidos del manto de la Virgen y están todos inspirados en ellos y como podéis ver, la Virgen de Rosario representa la cúspide de la noria. Gracias. ¡Gracias! de nuevo con ustedes después de ver la presentación de ese magnífico cartel de feria 2021 un cartel que seguro que igual que la feria va a pasar a la historia porque en algún momento se hablará de que se celebró en plena pandemia y que los seguineros quisimos vivir la que hicimos tener unos días de asueto después de todo el tiempo después del confinamiento y después de que el año pasado no se celebrará poquito a poco vamos respirando pero como siempre digo no tenemos que perder de vista al virus porque está muy presente y está delante de todos nosotros el fin de semana ha sido extenso en cuanto a actos religiosos y el pasado sábado en la capilla de nuestra señora del dolor del colegio de los padres terciarios capuchinos se celebraba el día lucis en honor a nuestra señora del dolor como decimos se celebraba el día de los dolores gloriosos de la virgen donde mediante durante la eucaristía se leyeron 14 14 de ellos pilar flores la presidenta de esta simbólica hermandad cofradía nos lo cuenta nos encontramos en la capilla de nuestra señora del dolor de los padres religiosos terciarios capuchinos celebrando la festividad de los dolores gloriosos de nuestra de nuestra señora del día 15 de septiembre y la hemos trasladado al día al día 11 para este sábado nos hemos reunido aquí desde hace unos años ya no no se realiza el traslado durante el recorrido por los aledaños de la capilla de capuchinos y evidentemente por la situación sanitaria que estamos viviendo tampoco se podía realizar el acto ha consistido en una eucaristía donde nos hemos reunido todos los devotos a nuestra señora del dolor y al finalizar la eucaristía pues se han realizado los 14 dolores de nuestra señora también el domingo se repetía casi casi que un día lucis pero en esta ocasión eran en el santuario del rosario ante la patrona como digo nuestra señora del rosario en cuyo honor es la feria que dentro de unos días vamos a celebrar allí se vivía ayer domingo el lignum crucis es la virgen en la virgen del rosario en el plano del santuario donde lo celebraron además de los fieles que hasta allí se acercaron el padre manuel zabaleta y también el padre josé agustín gonzález que donde veneraron la reliquia de la cruz la una reliquia que nos dicen que es una una pequeña parte de lo que pudo ser la cruz donde fue crucificado jesucristo pilar rubio presidenta de la cofradía del rosario nos cuenta también cómo era este vía crucis hemos celebrado esta tarde en el santuario de la virgen del rosario la fiesta de la exaltación de la cruz se ha celebrado la eucaristía presidida por nuestro conciliario josé agustín y con celebrada por el nuevo sacerdote que ha llegado allí jon alex presidida en todo momento por la reliquia de la cruz de cristo que tenemos aquí somos custodio la cofradía a continuación al acabar la eucaristia hemos salido al plano y los sacerdotes han ido pasando con la reliquia por las estaciones haciendo un recorrido de lo que fue la pasión de cristo invitamos a que nos acompañaran estandarte de las distintas cofradías y hermandades y aquí la damos las gracias a la gente que ha asistido y al final del recorrido por el plano hemos realizado la veneración de la cruz en las puertas del santuario y bueno pues con eso de momento damos finalizado por este acto que por lo menos este año hemos podido hacerlo de forma diferente a lo que fue el año pasado a ver si ya podemos ir celebrando algunas cositas más y participando en todo lo que podamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bien, donde yo decía antes de marcharnos vía Crucis es Lignum Crucis. Ahí Pilar Rubio nos lo ha contado. Nos marchamos ahora unos minutos a publicidad y volvemos inmediatamente con una invitada polifacética, artista, cantante, actriz. Lo tiene todo. Además, bueno, espérense ustedes unos minutos después de publicidad que se la voy a presentar. Gracias por ver el video.